Música Dirás que soy joven, que no te debo amar Tal vez no comprendas, que mi amor es amor de verdad Dirás que es muy pronto, y así no puede ser Tal vez, sea tarde, después Puedes comprender, que yo también, sin sentir amor Puedes comprender, que eres tú Solo tú, mi ilusión, mi corazón Quizás, con el tiempo, vendrás de nuevo a mí Y ya, no me acuerdo Y ya, no me acuerdo Y ya, no me acuerdo De ti Música 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 Música